Hola, buenas tardes, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este AI Summit de Latam junto con Gaston Cruz, un gran amigo. Vamos a estar conversando un poco sobre cómo combinar y sacarle el mejor provecho a lo que es combinar Power Platform con Cognitive Services. Vamos a hablar específicamente de Luis, de Power Virtual Agent, Power Automate y la Power BI API. Vamos a estar dando vueltas por ahí y contándoles un poquito más. Primero nos vamos a presentar para que nos conozcan un poquito más. Mi nombre es Alex Rostán. Soy MVP en Business Applications. Trabajo como Cloud Architect y Enterprise Solution Principal en Encamina España. Y bueno, y dentro de las comunidades estoy con lo que es la comunidad Power Platform Paraguay, User Group, y junto con Gastón, Cristóbal y Javier organizamos lo que es Ayuda en el Bar, que bueno, los esperamos la semana próxima y nos acompañe. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí Gastón Cruz. Estoy ubicado en la ciudad de Bellevue, en Estados Unidos, hace un poquito más de un par de años. Soy también Microsoft MVP en la categoría Data Platform. Me desempeño como señor principal en la empresa Slalom aquí en Estados Unidos. Básicamente arquitecto de plataforma de datos y analítica. También, desde que desembarqué aquí con otros coorganizadores, organizamos el Seattle Power BI User Group. Y bueno, estamos fomentando un poquito charlas en la comunidad. Soy organizador con Alex y con Javier y Cristóbal en el Bar. Nos divertimos un poquito en esa movida de poder integrar líderes de comunidades en la TAM y de diferentes lugares del mundo para poder aprovechar la experiencia vivida, proyectos, cuentos, historias, anécdotas que van surgiendo en cuanto a la tecnología. Y bueno, grato de sumarme aquí. Gracias a Raúl por la invitación. Y bueno, espero que esta sesión sirva para poder lanzarse al mundo de Power Platform y hacer algo divertido con inteligencia artificial y Cognitive Services y todos esos temas buenísimos. Claro que sí, claro que sí. Esperemos no aburrirlos y que les sirva. Como siempre digo al final, si en algún momento de las próximas semanas alguien se topa con algún problema interesante y se acuerda de la charla que dio Gastón y Alex en algún momento, ya con eso me sirve para inspiración para hacer la siguiente. Así que, qué bueno. Bueno, porque siempre ponemos, pongo esta slide y siempre la conversamos, ¿no? La inteligencia artificial no es el futuro. Y justamente lo que queremos decir con esto es, estamos en un estadio de la tecnología, en un estado del arte de la tecnología donde le podemos aplicar inteligencia artificial a todo lo que nos enfrentemos de alguna manera u otra, o lo estamos resolviendo con inteligencia artificial o le podemos aplicar inteligencia artificial para hacer que eso funcione mejor o para hacer la vida más fácil de otra persona o el trabajo de una persona, hacerlo algo que sea repetitivo, que lo podamos automatizar y que esa persona pueda brindar más valor en otra área de la organización o de la empresa, lo que sea. Entonces, desde ahí es que digo que la inteligencia artificial debería ser nuestro nuevo normal y no pensar en que es algo que todavía algunas personas usan. No, todos deberíamos aplicarlo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de qué vamos a estar viendo en la demo. O sea, vamos a hacer un pequeño, como una pequeña introducción troika, lo que vamos a ver. Luego vamos a ir el tiempo a la demo, que creo que es lo que está más bueno que vean y qué resolvemos y qué no y por dónde vamos. Creo que es lo interesante. Entonces, una de las cosas que vamos a utilizar, como hablábamos en el título, es el AI Power, combinando Power Platform y Cognitive Service de Azure. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar algunos de los servicios cognitivos y los vamos a utilizar para nuestra demo, para lo que queremos resolver. Para aquellos que no estén familiarizados con los Cognitive Service, ¿qué son los Cognitive Service? Los Cognitive Service son obviamente servicios cognitivos, pero que nos permiten, expuestos, nos permiten aplicar lo que decía hoy, ¿no? Inteligencia artificial o aplicar algún modelo cognitivo, si no lo quieren ver como inteligencia artificial, algún modelo cognitivo a un montón de escenarios, a diferentes escenarios con diferentes características para el cual podemos solucionar diferentes inconvenientes. E incluso los invito a ingresar a la página de Cognitive Service y ahí van a ver que están clasificados en diferentes tipos, ¿no? Decisión, lenguaje, voz, visión. Y lo que está bueno no es cómo están clasificados, sino que, aparte de eso, hay diferentes demos y diferentes para hacer, para jugar, para descargar una imagen, para escribir un texto, que puedo ir probando y jugando ahí mismo y entender un poco más cómo funcionan. Si soy un poco más del parte de desarrollador, ¿qué me está devolviendo ese API o ese servicio cuando lo estoy invocando? Y entender cómo lo puedo integrar a mi sistema. Justamente, ¿por qué integrarlo a mi sistema? ¿Por qué estos servicios cognitivos? No voy a decir todos porque siempre hay uno que está salido nuevo que todavía no está expuesta a la API y después me escriben preguntándome por qué. Dije, la mayoría, el 99% está expuesto mediante API REST. Entonces, podemos consumirlo, podemos integrarlo a cualquier sistema que yo ya tenga corriendo o que esté nuevo. Salvo algún sistema muy, muy, muy legado que no pueda consumir un servicio web, lo puedo integrar con cualquier sistema que yo tenga. Y ahí es que, de vuelta, los invito a ponerse a ver los diferentes clasificaciones y tipos de procesos. Desde procesar un pequeño formulario o un ticket, a procesar imágenes en tiempo real, a poder sacar insights de diferentes conversaciones, desde el tipo de texto, la intención de la persona, a poder entender el sentimiento y demás. Hay un servicio muy bueno en Cognitive Service que está dentro de la parte de search y conocimiento, que es el Cognitive Search, que para aquellos que tienen grandes volúmenes de datos y documentos y quieren luego tener todo indexado y poder encontrar por comprensión y no por extensión, es un servicio que les va a dar buenas satisfacciones. Específicamente en lo que es la demo, lo que vamos a, lo que vamos a utilizar en los servicios colectivos que vamos a utilizar es LUIS, o Learn which Understanding, Intelligent Service, que lo que nos permite este servicio es poder interpretar y entender la intención del usuario, ¿no? O sea, ¿qué es la intención del usuario? Es cuando alguien me pide algo, siempre pongo el ejemplo de cuando voy a comprar un pasaje, un ticket de avión a la aerolínea, ¿no? Necesito un boleto desde Montevideo a Lima para el jueves 23. Entonces, tiene que poder ser capaz, cuando yo lo estoy escribiendo, por ejemplo, a un bot, tiene que poder ser capaz de entender la intención que es sacar un boleto, pero tiene que poder inferir también que tiene una ciudad de origen, una ciudad de destino, una cierta fecha, la cantidad de asientos que necesito. Todo eso uno lo puede ir entrenando un modelo de LUIS y poder hacer que mi bot, normalmente lo utilizamos en diferentes tipos de bots, ya sea con Bot Framework o Virtual Agent, que entienda lo que le estoy diciendo y que a partir de ahí tome acciones. Recuerde que los bots se estimulan, vienen estímulos, ¿no? O sea, reaccionan a los estímulos que son los que el usuario le ingresa. Entonces, tengo que poder entender lo que el usuario me ingresó. Ahora, cuando veamos la demo, van a entender un poquito de qué va. Entonces, dentro de lo que es la Power Platform, nosotros hoy vamos a tocar algunos de los puntos con Power BI. Justamente, ahora Gastón nos va a contar un poquito más de qué va, lo que vamos a hacer con Power BI. Vamos a integrar con Power Automate y la Power BI API de Power BI y Power Virtual Agent, que va a ser nuestra excusa de empezar a hacer la aplicación y el frontal donde el usuario le va a poder hacer consultas. Power Virtual Agent, para aquellos que no están tan familiarizados, lo que nos permite es, mediante una solución, utilizando una interfaz gráfica, como ustedes ven, con estilo de Kanban o estilo Flow, sin código, puedo generar las conversaciones y puedo ir armando asistentes virtuales, para dejarles llamarles bot y ponerles precisamente asistentes virtuales y conversaciones mediante un ambiente bien gráfico y donde teniendo un poco de sentido de lo que es un flujo, de lo que es un proceso y una conversación, puedo hacer cosas bastante buenas y rápidas sin demasiado esfuerzo. Algo que está bueno de Power Virtual Agent, que ya hace tiempo, tiempo que está, pero todas las veces surgen las mismas preguntas y es, Power Virtual Agent es de pago, es verdad, vale 500 dólares por mes la licencia, pero, pero, todos los que tengan Teams, pueden agregar la aplicación de Power Virtual Agent en Teams y pueden utilizar Power Virtual Agent para Teams, desde Teams y para Teams gratis. Entonces, ahí es que los invito a que puedan probar Power Virtual Agent, que es gratis, no hay que comprar ninguna licencia. Igual, de todas maneras, yo podría utilizar lo que es el Power Platform Developer y utilizar las licencias, pero, si ni siquiera me quiero poner a hacer eso, puedo agregar la aplicación en el Teams al costado de Power Virtual Agent y utilizarlo desde ahí. Y, bueno, ahora, Gastón, para entender un poquito más lo de la Power BI Res API, ¿cómo cae en esto y qué nos brinda? Bueno, ahí un poco el comentario que queremos hacer es el vínculo que existe entre Power Virtual Agent y la Power BI Res API. Lo que vamos a intentar hacer es, justamente, con mucho contenido que hoy en día surge a partir del masivo uso que está habiendo a nivel mundial de Power BI en general. Dentro de lo que es Power BI, la plataforma de datos contiene muchísimos artefactos. Muchos artefactos que, a su vez, permiten manipular mucha información o tener contexto de mucha información que surge a partir de Power BI. Ya sean reportes, ya sean grupos de trabajo, ya sean datasets, ya sean refrescos, ya sean términos como, por ejemplo, la capacidad que está en el backend de Power BI. El usuario final puede querer tener información de lo que vaya sucediendo en su tenant de Power BI. Entonces, de alguna forma, la Red API lo que nos brinda es justamente eso. Nos brinda la información general de lo que sucede en Power BI en todo su backend y puedo ir accediendo a todos estos componentes para que, de alguna forma, al usuario final se le haga más amigable la tarea. En definitiva, lo que buscamos con esto es una excusa para poder usar Power BI, pero, de otra forma, lo que estamos haciendo es acercando al usuario final a poder tener justamente ese contexto de lo que sucede en una plataforma como Power BI usando Power BI Virtual Legends. Haciendo un poco de reconto de lo que es Power BI para los que aún no conocen o, en realidad, no se han empapado mucho en cuanto a qué es lo último en Power BI, de un tiempo a esta parte surge mucho más el push y el empuje del equipo de producto hacia lo que es la tecnología web. O sea, hoy en día lo que tenemos como posibilidad es lanzarme directamente hacia un navegador, cualquier browser que tengamos en nuestra computadora y con nuestra cuenta podemos empezar a consumir y mismo a crear reportes dentro de Power BI. O sea que eso que nos pasaba de repente hace unos años atrás donde teníamos que depender de quizá descargar una herramienta siempre que iba a ser Power BI Desktop y luego hacer todo el ciclo de vida mediante la extracción de datos de diferentes fuentes de información, generar el dataset, generar el modelo, las relaciones y demás. Además, hoy en día hay muchísimo que se puede lograr directamente en el browser. Entonces, yo puedo directamente consumir todo esto directamente desde un browser como puede ser Edge, como puede ser Chrome, como puede ser Firefox, como puede Safari. Entonces, yo puedo lanzarme directamente a la plataforma web y tener esa interacción con todos los reportes, hacer filtros de información, tener justamente sensibilidad en cuanto a la información que puede ser confidencial. Entonces, puedo tener todo un tema de lo que es role level security o seguridad en términos de filas. Entonces, todo eso ya está disponible directamente y 100% web. Por otro lado, si vemos acá un poco lo que yo les comentaba antes de los componentes, la red CPI nos va a brindar justamente el acceso a todos estos recursos. O sea, que si yo publiqué un reporte de Power BI desde Power BI Desktop y lo publiqué al servicio, vamos a poder acceder a esto. Si tenemos gateways que me ayudan al refresco de información, voy a poder tener toda la información de los gateways que existen en mi organización. Si tenemos, no sé, recursos como por ejemplo, servicios de Azure que corren por detrás, también vamos a poder tener acceso a todo esto directamente en cuanto a la información que vamos a poder acceder de nuestro tenant de Power BI. Y si alguna persona, porque esto sucede mucho a nivel organizacional, publica directamente en Power BI sus reportes armados en Excel, porque siguen teniendo de repente reportes ad hoc en Excel que armaron para determinada área, también vamos a poder tener acceso a esos artefactos, a los archivos de Excel. Desde la red CPI podemos obtener todo tipo de información con métodos sobre aplicaciones, sobre gateways, sobre data flows que vendría a ser la extracción que se puede hacer en la nube. Hoy también un poco la idea es el empoderamiento del usuario de negocio. Entonces se pueden hacer extracciones que se llaman data flows directamente desde diferentes orígenes de información usando el servicio nube. O sea que podemos hacer data flows extracción de información directamente en el servicio nube. Y podemos acceder obviamente a reportes, a conjuntos de datos o data sets y a grupos de trabajo o lo que se denomina también workspaces. Excelente. Y bueno, ahora vamos a lo divertido. Y bueno, vamos a ir por partes. Es justamente que dijimos vamos a nuestra excusa va a ser Power Virtual Agents. Vamos a generar la conversación. Qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a mostrar en este tiempo que nos quedan estos minutos que nos quedan es vamos a intentar hacer un bot. Imagínense un asistente virtual donde le podamos hacer consultas a un bot que nos va a responder sobre lo que tengo en mi tenan de Power BI. No utilizando la Power BI REST app. Entonces yo mientras voy a ir abriendo en otra pestaña voy a ir abriendo. Voy abriendo Luis y voy a ir abriendo Power BI para que quede cargado porque les quiero mostrar una cosa. Voy a dejarlo abriendo porque ahora les voy a mostrar algo súper interesante, así que para que no demore mientras los carga y yo me logueo y todas esas cosas. Bueno, entonces, vamos rápido. Qué es lo primero que tenemos que hacer para crear un Power Virtual Agents? Entro a powerba.microsoft.com o powerba.microsoft.com como les guste más. Ingreso aquí. Si yo tengo estoy entrando la primera vez, aquí tengo uno que había hecho de prueba y demás para otro lado. La verdad es que voy a entrar y lo que me va a aparecer. Voy a venir aquí el rodobotito y yo le voy a dar New Bot. Pero si no, cuando yo ingreso la primera vez y no tengo nada, en realidad lo primero que me va a saltar es esta pantalla. Donde lo que tengo que ponerle es el nombre del bot y elegir el lenguaje. Vamos a ponerle AI Summit Latam PBI Bot para saber cuál es. Acá vamos a decirle que es en español. Ok, el environment le dejo el que tengo por defecto. Casi ustedes tienen varios environment. Pueden crear y tener más environment, que es la idea, ¿no? O sea, a ver, lo mejor siempre es no utilizar el environment default para uno tener, empezar a generar sus aplicaciones porque ese environment tiene muchas limitaciones. Entonces, cuando yo voy a empezar un proyecto nuevo, voy a empezar algo nuevo, lo mejor sería crear un nuevo environment y empezar a trabajar en ese nuevo ámbito. Ok, le damos crear. Esto va a demorar un segundito. Pero créanme que vale la pena. Ya vino. Ok, no le voy a decir que no porque yo ya sé lo que quiero. Entonces, aquí tenemos un bot creado desde cero. Ok. O sea, así viene por defecto. Si yo. Si no pasa nada raro, yo vengo aquí. Y lo saludo. Por alguna razón se reinició bien. Bien. Ya viene. Claramente a alguien no le gustó. Ok. Vamos a saludarlo. Hola. Ok. Vieron que él me saludó. Ya viene por defecto. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? Cuando uno crea un Power Virtual Agent, viene con los topics o los temas por defecto. Y hay un tema que se llama el qué tal. O el saludo sería más que un qué tal. Donde ya vienen con las trigger phrases. Como yo les decía hoy, los bots reaccionan a estímulos. Entonces, justamente las trigger phrases, las frases desencadenadoras, son esos estímulos a los que cuando escucha el bot, pongá, vamos a personificarnos, como siempre digo. Cuando escucha algo que él conoce, como cualquiera de nosotros, si me están saludando y yo conozco un saludo en el idioma que sea, voy a responder. Si me están haciéndolo en un idioma que nunca jamás en mi vida escuché, no lo voy a saludar porque no sé ni lo que está diciendo. El bot termina haciendo lo mismo. Si es algo para el cual alguien le dijo lo que es, como un buenas tardes, buenos días, hola, qué tal, hola, señor. Él nos va a responder y nos va a decir hola, soy un agente virtual, puedo ayudarte con preguntas. Yo esto lo voy a cambiar. Le voy a poner, le voy a cambiar. Puedo ayudar con consulta o puedo ayudar con Power BI. Así nomás le voy a poner. Power BI. Esto que aquí yo lo hago como borrándolo y sacándolo es muy importante. Cuando uno está creando un virtual agent, el poder decirle al usuario. Esto lo voy a repetir una y mil veces. Decirle al usuario para qué estoy preparado, qué es lo que le voy a resolver. Así sea un bot interno para mesa de ayuda, para recursos humanos o para una empresa de telecomunicaciones gigantesca que lo van a utilizar millones de personas. Siempre tiene que poder cestear la expectativa el bot, porque si no, el usuario y pónganse ustedes. Hola, soy el bot Alex. ¿En qué te puedo ayudar? Y no sé, le puedo preguntar tantas cosas como mi cabeza en ese momento piense. Entonces piensen en eso y cuando yo hago un bot limitado, como por ejemplo aquí, que le voy a decir. Bueno, solamente estoy preparado para responderte preguntas sobre Power BI, el tener de Power BI, como por ejemplo, como decía Gastón, un dataset, un data source, un dashboard. No me podés preguntar cómo está el clima o pedirme un taxi. No, no es para eso. Entonces, por eso es que se tiene la expectativa del usuario y evitar. Muchos de ustedes habrán visto cuando uno hace un bot y lo publica sobre todo internamente en una empresa para probar. La gente le pregunta cualquier cosa. Entonces tenía que estar preparado como para decir no, pero no es para eso que estoy, que te hice. Ok. Eso que era, era lateral. Entonces, en estos topics responde el bot. Les voy a mostrar lo que son los topics. Primero voy a guardar esto que modifique. Muy bien. Virtual Asian por avisarme. Y ahora vamos a ver los topics. Ok, entonces vamos a los topics. Los que yo les decía, los temas por los que viene armado. Olvídense de estos que son de ejemplo, que no los voy a borrar ahora para no perder tiempo, pero ahí viene con un adiós. Volver a empezar. Muchas gracias. Éxito confirmado. Nosotros acá vamos a hacer por lo contrario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear algo que se llama un system callback, que es un tipo de topic donde es al revés. Entonces, en vez de ser algo para lo que el bot está entrenado, como era el saludo, el adiós, el volver a empezar, el muchas gracias. Es para todo lo que no entienda. Entonces, todo lo que el bot no entienda, en vez de responderme, no lo sé, no te entiendo, discúlpame. Todas las formas que puedan haber escuchado de las diferentes formas que los dos no responden cuando no entienden. Lo lamento mucho. Esta vez no la sé. Un montón de cosas de esas que responden los bots. En realidad, yo lo que quiero es que caiga en ese topic particular que lo voy a llevar a que lo voy a procesar con Luis para entender realmente lo que me dijo el usuario y luego darle la respuesta. Entonces, voy a crear ese system fallback que se crea aquí en settings, en la ruedita, la wheel, system fallback. Voy a crear ese system fallback, le voy a dar un add, un agregar. Y aquí voy a ir a ese topic que es un system fallback. Ok, entonces, ¿qué es lo que me apareció aquí? Justamente lo que les decía. No hay frases desencadenantes, es al revés. Todo lo que el bot no entienda, o sea, todo lo que no. Acá hay que tener cuidado con las colisiones, ¿no? Que alguna frase que yo quiera que el bot no entienda porque quiero que venga por acá no esté puesta en alguno de los topics de tema. Pero bueno, es para la siguiente versión en realidad eso. Pero hay que tener siempre en cuenta de que no, porque tiene prioridad primero los topics y luego viene para recomendarse al user input porque quiere decir que no lo entendió ningún topic. Entonces, es importante que si yo acá quiero que me pregunte sobre cuáles son los dashboards que tengo en un cierto ambiente, en un cierto Workplace, no puedo tener alguna pregunta que hable de dashboards en un Workplace y que pueda colusionar. Probablemente no suceda, pero cuando empiezo a hilar fino, normalmente cuando en diferentes preguntas puede pasar de que no me responda por un lado y es por el orden de prioridad. La prioridad primero la tiene el topic. Cuando no hay ningún topic que cumpla, entonces voy a venir aquí por las frases desencadenantes, ¿ok? Entonces, aquí viene unrecognizer user input, que justamente me lo ponen una variable que se llama el unrecognizer trigger phrase. Esa frase desencadenante que no encontró. Y yo la voy a procesar con Luis. ¿Cómo la proceso con Luis? Tengo que ir a un Power Automate que cree. Yo ya tengo el Power Automate aquí creado. Yo podría venir aquí y hacer un call and action, que es la forma de llamar a un Power Automate, y crear uno nuevo. No lo voy a hacer por temas de tiempo. Podría venir aquí crear flow y él automáticamente me va a crear un flow donde el desencadenante de ese flow es Power Virtual Agent y la respuesta es Power Virtual Agent. Y ahora les muestro, lo voy a agregar aquí ya para dejarlo pronto, qué es lo que le vamos a pasar al flow, lo que nos pasó el usuario, la frase que no entendimos y el flow nos va a dar una salida. Ojalá que sea la respuesta adecuada para lo que el usuario nos preguntó y se la vamos a mostrar al usuario. Ya esto lo vamos a dejar pronto. Así ya lo guardamos y no pasa nada. Y que es la salida, que es lo que me dio mi Power Automate, que eventualmente debería ser lo que entendió Luis, y luego le pedimos a la Power BI Rezapping. Hasta aquí es cómo crear el virtual agent, entender un poquito lo de los topics y por qué nosotros para invocar a un Power Automate y cuando vamos a utilizar Luis Understanding, para que no choque con los topics, debemos crear un system callback, un system fallback, que lo que hace es crearme justamente un topic donde no tiene desencadenante, sino que son todas esas frases que no entendió. Y aquí está el famoso Power Automate. Que miren esto, por eso no lo creé todo en vivo, porque si no íbamos a demorar y posiblemente podíamos ir introduciendo algunos errores. Pero lo que les decía, el desencadenante de este flow es Power Virtual Agent, que es el que lo va a invocar, y el que está esperando la salida es Power Virtual Agent. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Más allá de inicializar unas variables, lo importante, lo primero que dijimos que íbamos a hacer, que es invocar a Luis. ¿Qué le vamos a decir a Luis? Que me dé la predicción. El Get Prediction de Luis justamente lo que hace es, me da la predicción. O sea, me dice él, Luis, como servicio cognitivo, no te asegura nada, sino que lo que te dice es, yo estoy seguro, así como cuando uno dice, y estoy 99,9% seguro de que esto es así. Bueno, Luis hace lo mismo. Dice, mira, estoy un 98,9% seguro que te están preguntando sobre un dataset, sobre el refresco de un dataset. Ok, yo confío en Luis, porque yo entré en ese modelo y eventualmente no debería estar desvariando. Puede suceder, pero no debería estar desvariando. Entonces, aquí, yo lo que hago después de configurar Luis, le paso la entrada de lo que tiene, lo que tiene mi Virtual Agent. ¿Ok? Les voy a mostrar rápido, si puedo, y si no, me van a creer de que en Luis es bien simple como se carga. Esto lo dejas abierto 10 segundos y se te vuelve a cerrar. Vamos a comentar con los chicos de Luis, a ver si me pueden dejar el tiempo un poco más alto para las demos, que si no, la gente se me aburre, les voy a contar. Ok. Claramente. Bueno, vamos a cambiar el directorio. Este era un directorio de Gastón que estábamos usando para esta demo, o sea que seguramente es culpa de Gastón, que nos rompió algo, pero ustedes no digan nada. puede suceder, puede suceder, puede suceder, puede suceder. Ok. Aquí está. Aquí habíamos creado. Era simplemente que nos cambiaron un poco la interfaz y hay que elegir todo de vuelta, pero viene por aquí. Aquí está. Yo creé un Luis que se llama Power BI Virtual Agent, pero lo que quiero que quede claro y cortito, pero no perder tiempo, es las intenciones. Yo acá creamos algunas para mostrarles como dashboards de un WorkPay, los datasets de un WorkPay, los WorkPays de un usuario. Y aquí esto lo dejé a propósito, ¿no? Reserva y weather. Yo podría en este mismo Luis, si yo quiero que mi Luis, aparte de dar el WorkPays y los dashboards, pueda decir cómo está el tiempo, también lo puedo crear como una intención dentro de este Luis. O sea, ok, uno tiene que tener coherencia cuando arma un Luis y lo que le va a responder al usuario. Pero si yo quiero responder, aparte de lo de Power BI, y quiero responder de algo de mi empresa que tiene que ver con algo más, como pueden ser, no sé, vacaciones, feriados, yo lo podría integrar en el mismo modelo. Claramente, si el modelo empieza a tener muchas, tantas, tantas intenciones, que termina siendo inmanejable, bueno, posiblemente tenga que tener varios modelos y poner diferentes ámbitos para los diferentes modelos. Pero en un caso que yo tenga diferentes, no tengo por qué decir, solo lo voy a utilizar para una cosa, puedo utilizarlo para varios. Y la forma de crear estas intenciones es bien rápido, es escribir en lenguaje natural lo que uno se imagina. ¿Cuáles son los dashboards de un WorkPay? Dame los dashboards de un WorkPay. Este dame es bien de Río de la Plata. Dashboards en el WorkPay. ¿No? O sea, es como yo me imaginaría que le pediría al usuario, acá le dejé el GUID del WorkPay a temas prácticos para hacerlo más rápido y no tener que transformar. Pero es como uno se imagina. Si yo me imagino que me lo van a pedir por nombre, ok, tendré que entender esto, tendré que agarrar el nombre y hacer un paso más de obtener el identificador de ese WorkPay por nombre y luego utilizarlo. Pero es, desde el punto de vista práctico, es como ustedes se imaginan. Entonces, cuando dicen, no, tengo que entrenar un modelo de LUIS. Está bien, hay que pensarlo. Tampoco es que digamos que es tan fácil, sino cualquiera podría hacerlo, que eventualmente cualquiera lo pueda hacer, pero se necesita un poco de pensamiento. Pero es así. Quieren los usuarios del WorkPay y es de la forma que uno le pediría si tuviera el admin de Power BI sentado adelante o lo tendría que escribir por Teams. Lo haría de esta manera, ¿no? Es eso lo que de alguna forma para mostrar. Y bueno, luego que yo tengo mi modelo, lo entreno, lo publico y lo utilizo desde Power Automate, ¿ok? Entonces, aquí rápido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que tengo la predicción, una vez que yo ya tengo la predicción, o sea que LUIS me dijo, por ejemplo, te están preguntando sobre los WorkPays, entonces vengo aquí, yo aquí hice un switch rápido, podría generar algo un poco más, un poco más, este, capaz que performante, si yo tengo muchas intenciones y que esto no se vaya tan largo, hacerlo de otra manera y paralizar, pero en el caso que tenga una intenciones, cantidad de intenciones acotadas, lo puedo hacer con un switch, como por ejemplo, tengo los WorkPays de un usuario, los dashboards de un WorkPay, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegué acá? Porque LUIS me dijo, te están preguntando, de vuelta personifico, te están preguntando sobre los dashboards de un WorkPays, ¿ok? Entonces, luego vengo aquí, tengo la entidad, y vengo acá, y voy a invocar la Power BI Resapi, que aquí no hay, o sea, no está, no hay un conector de la Power BI Resapi oficial, para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con Gaston? Creamos lo que se llama un custom connector, ¿no? Un custom connector, ¿qué es? Es un conector hecho a medida, que va a consultar la Power BI Resapi, y que luego nos va a aparecer aquí como conector, con las diferentes acciones. Les voy a mostrar rápido qué fue lo que hicimos aquí. Si ustedes vienen aquí a data, a custom connectors, me abrí en otra pestaña. Miren aquí lo que son los custom connectors. Pueden hacer un new custom connector. Yo les voy a mostrar este que está creado, para mostrarles rápido todos los datos, si no íbamos a demorar un poquito. Como ven aquí, acá hay dos pasos bien importantes, lo que es crear el custom connector, en todo tipo de custom connector, pero sobre todo en este Power BI. Esto aquí, para cualquier custom connector que estemos creando, el host, obviamente es el host de nuestra, de la API Res. Ya sea un API Res que desarrollé eso y publiqué en un app de service de Azure, ya sea la API Res de un cliente, ya sea un servicio web, que está publicado en un server on premise, que tengo por ahí. El host lo tengo que poner. Y bueno, puede ser que la base, la URL de base sea el slash. Eso no hay problema. Y el esquema JTTPS, eso siempre nos va a pedir. Pero lo importante es la seguridad. En la parte de seguridad, lo que tengo que tener claro, bueno, ¿cuál es el tipo de autenticación que tiene mi conector? Ok, aquí va a usar OAuth 2.0. Y bueno, dentro de OAuth 2.0, ¿cuál es el identity provider que tenés? En nuestro caso, por ser Power BI, Power Automate, estar todo integrado, vamos a usar Azure Activity Directory, que es por decantación. Entonces, aquí viene una parte interesante. Ahora nos va a contar Gastón un poco más, que esto es bien interesante. tenemos que registrar nuestra aplicación para que pueda tener acceso a lo que es, a lo que es el TENAT, o lo que son los servicios de la Power BI Res API, y tener permisos para obtener diferentes datos. Y ahí, cuando nosotros registramos nuestra aplicación, es que nos va a dar justamente el client ID, o el identificador del cliente, y el client secret, que es como el password para esa conexión. Para hacer eso, hay que venir a lo que es el devpowerbi.com, bar apps, vamos a venir aquí, nos vamos a loggear. Voy a ir con mi usuario. Y voy a ir a registrar una aplicación. Entonces, cuando vengo aquí, tengo que hacer una serie de cosas, que ahora Gastón nos va a contar bien, qué es lo que estoy haciendo, porque lo interesante, no es simplemente qué es el registrar la aplicación, sino el por qué hacer todo esto, y cuál es el valor que nos entrega. Gastón, contanos un poquito más, qué realmente significa hacer el registro de la aplicación, y el por qué deberíamos hacerlo, y tener cuidado lo que estamos haciendo. Bueno, ahí hay varios aspectos que está bueno comentarlos, que tienen que ver más que nada con la seguridad, de lo que es el contexto de Power BI, tratando de ir un poquito, un par de pasos atrás, y pensando lo que queremos obtener. En este caso particular, Alex le va a preguntar al bot, dame los workspace que tengo en mi Power BI tenant. Imagínense que cualquier usuario pida esto, no es información que siempre esté disponible y libre para cualquier tipo de usuario en el tenant de Power BI. Y esto pasa con cualquier artefacto que se encuentre en Power BI, ya sea estoy buscando un reporte, estoy buscando el último refresco de un dataset, o estoy buscando si una persona tiene acceso a un workspace en particular, estoy buscando de repente si a una persona se le otorgó licencia pro de Power BI, y por poner algún contexto, no toda esa información debería estar disponible para cualquier persona. Entonces, tratando de que justamente haya un tema de seguridad de por medio, lo que estamos logrando con esto en particular es, estamos registrando una aplicación, y esa aplicación se va a registrar en forma automática en un Azure Active Directory. Ahí la pregunta que surge muchas veces es, bueno, pero ¿qué pasa si estoy usando una cuenta que yo tengo de Power BI, pero mi cuenta no tiene acceso a Azure? Esto no importa porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es, creando una cuenta de servicio, o sea, cuando registramos la aplicación lo que está sucediendo en el backend es eso, es, estamos creando una cuenta de servicio que muchas veces en inglés se conoce como service principal, ese service principal va a ser una cuenta de servicio que va a acceder a los artefactos de Power BI. ¿Cómo va a acceder? Bueno, yo tengo la oportunidad desde un tema de gobernabilidad de los datos de decirle, bueno, esta cuenta va a acceder al tenant de Power BI, pero no es que va a acceder a todo, va a poder acceder de repente a los data set, o va a acceder a leer los reportes, o va a acceder a leer los workspace que tenemos, o va a acceder a darle lectura a los data flows, o va a poder escribir y decir, bueno, ahí ya tengo un poco más de riesgo donde puedo decirle quiero que escriba o que pueda editar determinados reportes. Puedo decirle quiero que pueda escribir sobre los data flows y ejecutar diferentes interacciones con la extracción de información o cambiar, por ejemplo, el setup de los refrescos de los gateways y decir, bueno, quiero que la persona desde el bot pueda decir refrescame este data set mañana a las 5 de la mañana. Entonces, el bot lo va a entender, lo va a escuchar y le va a pedir al gateway que escriba información sobre el gateway y que cambie la forma en que se refrescan los datos. Entonces, dependiendo qué tantos permisos yo quiero delegar sobre esta red CPI de Power BI, yo voy a empezar a darle clic en los checkbox y voy a dar clic en los que yo entienda o crea conveniente que pueda acceder esta aplicación, que es justamente volviendo atrás es la aplicación que va a usar nuestro bot para poder acceder a todos los artefactos que tengamos en Power BI. Bien, buenísimo. Bueno, y aquí cuando yo termino de cargar los datos que necesito, le doy, selecciono los permisos, o sea, el API access, los accesos a la API, lo que contaba Gaston, le doy registro. En ese caso es donde me va a dar el client ID, el client secret, luego cargo los otros datos, yo tengo la configuración de seguridad de mi custom connector. Luego vengo a la definición. La definición no es más que definir las acciones, cada una de las acciones que aparecen en Power Automate. Qué son las acciones en Power Automate? Las acciones son esto. Cuando yo vengo aquí y hago una Dan Action, por ejemplo, Get Dashboard en Workplace. Eso es una acción. Esa acción, esa acción es lo que yo estoy definiendo acá, una de esas acciones. Y crear estas acciones es bien simple. Yo vengo aquí, le doy a New Action, por ejemplo. Le pongo los datos y hacer un request, por ejemplo, lo importo. Y si yo estoy usando la Power BI Rezapi, vengo a la documentación oficial de la Power BI Rezapi y copio ese request, le pongo que es un Get, le pongo la URL que va a ser Get Dashboard y le pego. Y él ya me va a armar, como ya les voy a mostrar acá, él solito, el solito, por ejemplo, acá en Get Workplace, él solito, ya me va a armar la URL que le tiene que pegar, y los datos que necesita, ¿no? O sea, la información que necesita, que es lo que me va a pedir cuando yo cargue, por ejemplo, cuando necesite un dataset de un WorkPage. Entonces, si yo vengo aquí, este no es el caso, pero si vengo acá a los usuarios de un cierto WorkPage, si yo vengo, él me va a pedir el Group ID, que era lo que yo le cargue. Y bueno, así voy haciendo el Casting Connector. No importa, en este caso, por favor, olvidar si ustedes están creando para un servicio que tienen publicado, para otros sistemas que tienen y quieren integrarlo con Power Automate. Y aquí es lo que les contaba al principio. Lo bueno es entender cada una de las partes que utilizamos, porque muchas de las cosas les pueden servir por separado. No tiene, no tiene por qué hacer la solución un Power Virtual Agent, que va a consumir Power BI, con un Casting Connector. No. Puede ser un Casting Connector, que lo voy a utilizar una Power App, para consumir un API Red, porque tengo por atrás un server con un SQL. Puede ser lo que ustedes quieran. Ok? Y bueno, y aquí terminamos el procesamiento del dato que nos responde, y le respondemos al Power Virtual Agent. Entonces, si esto que nosotros creamos está bien, y nosotros tenemos esto guardado. Si yo vengo al bot y le pregunto, cuáles son mis workspaces. Y no pasó nada raro. Viene aquí y me responde con unos workspaces. Ok? Estos son workspaces que yo tengo en mi Power BI. Ok? Entonces, recapitulando un poquito, y antes de terminarnos con todo el tiempo. Eh, lo que hicimos fue, creamos un Power Virtual Agent. Lo que hicimos fue, lo conectamos con Power Automate, porque queríamos utilizar LUIS, para que entendiera las instrucciones del usuario, y no simplemente usar los topics. Si, si yo tengo un Power Virtual Agent, donde yo sé que voy a tener unos pocos topics, y tengo más claro cuáles son esas frases, que quiero que entienda, puedo utilizar solo topics, y no utilizar LUIS también. O sea, lo repito de vuelta, o sea, no es necesario utilizar una cosa o la otra. Y bueno, y lo conectamos con ese, con ese Power Automate, donde invoco LUIS, tengo mi modelo de LUIS creado, luego genero el Custom Connector, porque no teníamos las acciones, no estaba, no, no, no hay de caja en, 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 en Power Automate, y las que hay son limitadas. creamos ese Custom Connector, para poder tener información de nuestro sistema. Imagínense eso como un sistema de terceros, y luego lo integro de vuelta con el Power Virtual Agent. Así que, que por ahí, creo que está súper interesante, el poder entender un poco, bueno, qué nos pueden brindar este tipo de soluciones, pensando un poco en la, en el trabajo cotidiano de, de Power BI, o incluso de otros sistemas, donde, integrar estas, estas, estas herramientas, nos puede, ustedes vieron que, en, en menos de, de 40 minutos, pudimos generar algo, si bien súper simple, pero que esto poniéndole un poco más de cariño, y haciéndolo, puede generar algo que, que entregue valor, en el corto tiempo, que es un poco también la idea de, de las plataformas, no, y utilizando el logo, es poder, tener aplicaciones, en un, en un, en un, un poco más acotado, que el desarrollo tradicional, porque justamente, lo que estoy pagando, de licenciamiento, tiene que ver con que, ya hay un montón de cosas, que están resueltas. Y bueno. Y, nos vamos, despidiendo. Queda, queda ahí abierto a, si hay algunas preguntas, nos pueden hacer las preguntas, y vamos respondiendo por el, por el chat. Eh. Bueno, de nuevo, gracias. Gracias por, por atender, gracias, al equipo, por, por organizar. Siempre es un placer, poder estar aquí, compartiendo con, con toda la comunidad, y bueno, está bueno también que, así como, como nosotros, podemos exponer un poco, es también súper importante, el organizar, el hacer conseguir las agendas, por más que sea todo online, también hay que tener un poco, esto, esto en cuenta de las agendas, y los que son videos grabados, y hay un montón de cosas, que hay que tener en cuenta, así que de vuelta, gracias a, a los, a los organizadores. Bueno, les dejamos nuestros datos, junto con, con Gastón, para que nos puedan, nos puedan contactar, cualquier consulta que, que les quede por ahí, que nos quieran hacer, sea de, de la parte de, Power Platform, Power BI, pueden consultar a, cualquiera de los dos, indistintamente, y, y con gusto los responderemos, y bueno, los invitamos también a sumarse a, a lo que es la comunidad de, de Ayer en el bar, el próximo 23, tenemos un nuevo y genial capítulo, así que los invitamos. Gastón. Bueno, ahí sí, gracias, gracias a todos por la, por la invitación, digo, por, por, por estar ahí, por, por la convocatoria, también, Raúl y el, y los organizadores de esta instancia. Sí, como decía Alex, esto que, que estuvimos mostrando, es básicamente como un, un, un primer approach, o primeros pasos, en cuanto a generar, eh, esta conexión entre Power Virtual Agent y, y Power BI, hay para muchísimo más, o sea que, los invitamos justamente a, a poder probar esta, estas tecnologías, a poder, eh, sumarse a, 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 a esta, a este tipo de tecnología, que está súper buena para, poder integrar diferentes mundos, ¿no? En este caso, integramos mundos, que tienen que ver con, con inteligencia artificial, por, por el tema Luis, tiene que ver también con, con Power Virtual Agent, tiene que ver con la parte de Power Platform, porque tenemos Power Automate integrado, y evidentemente acá también Power BI, como, como plataforma de datos, a la cual le empezamos a, poder pedir información, y, y este bot podría, surgir como, bueno, tenemos un Power Virtual Agent, para usuarios finales, otro para administradores, y, y con diferentes contextos, y diferentes, diferentes preguntas, porque evidentemente, un administrador de Power BI, va a querer saber, eh, 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 diferentes cosas, que tienen que ver con el tenant, y con el manejo de tenant, y gobernabilidad, que un usuario final, que está utilizando reportes a diario, entonces, los invitamos un poco, justamente a probar la herramienta, poder, empezar a, a interactuar con, con ella, y bueno, si tienen preguntas, evidentemente, acá están nuestros datos, nuestras redes sociales, pueden, eh, eh, preguntar por allí, y, y bueno, gracias de vuelta, por, por la invitación, y gracias a todos por, por estar ahí. Gracias, hasta luego. Hasta luego.